Continuamos, gracias por permanecer con nosotros, felicidades a los agraciados en el sorteo de la primera que acabamos de ver ahora mismo, gracias a usted por mantener la sintonía con Luna TV, Canal 53, la plataforma comunicacional número uno en el norte de la República Dominicana Seguimos con los temas del día de hoy, Elizabeth Silverio, la neurocientífica Ese caso fue bastante viral y en el día de hoy el tercer colegio tribunal dictó sentencia a siete años de prisión contra Elizabeth Silverio y una indemnización de dos millones a cada una de las nueve familias que fueron puestas en querella contra ella en el día de hoy Ponlo en contexto, David Esta señora, Elizabeth Silverio, fue denunciada por un grupo de padres de niños con autismo Y Nuria Piera hizo un reportaje que se hizo viral, acusándola de haber usurpado las funciones de una neurocientífica, ella tenía un centro, el Coglan, en Santo Domingo, un centro de ricos En un área de millonarios, dando consulta e interviniendo a niños con algún síntoma del aspecto autista Ahora, qué situación esa es, esa señora jugando con la salud de niños especiales Y con las esperanzas de esa madre, de esas familias que pusieron en sus manos el cuidado de estos niños que nacen con esta dificultad, óigame, y ella durante tantos años medicando niños indicando terapias, terapias que según ella eran de avanzada Eran de avanzada Ella hasta un libro estaba escribiendo con las terapias que ella recomendaba Pero una señora que no aparece su certificado de bachiller, todavía no aparece Falsificó títulos universitarios Y ella es deudo científica Y aparte de todo esto, esta señora nunca ha mostrado un ápice de arrepentimiento Que eso es lo que más duele a estas familias que pusieron a esos niños en esos centros Que gastaron una fortuna y esta mujer no tenía, óyeme, el sentimiento de madre para poder apartarse del camino y que verdaderos especialistas abordaran a estos niños No les remuele la culpa ni siquiera Pero compañeros, con el respeto que me merecen los profesionales de distintas ramas Y nosotros que tenemos grandes amigos en el derecho Vamos a darle volumen a eso, por favor Para que vean que esa señora sigue envalentonada Sí, claro, estamos frente a un tema de poderes Y es importante que la gente lo comprenda y lo sepa Yo creo que esto apenas está comenzando De los días anteriores y de fianco a los hombres Entonces, esto apenas comienza Ellos, los abogados, van a recurrir No voy a bajar la cabeza Porque lo primero es que establecer claramente que no dañé a ninguno de esos niños No le hice el mal Ahora bien, el tribunal se motiva movido Me imagino que por la situación de unos padres que mintiendo Mintiendo Le hacen creer al tribunal o a la nación Que sus hijos fueron dañados Y fueron dañados hasta el 17 de mayo Porque antes de eso estaban muy bien Me llama mucho la atención que ya digan Que no pudieron ver ni siquiera el certificado de bachiller Cuando lo tenían en las manos Lo demás lo demostraremos en la puerta de apelación Es cuanto Yo les decía Que con el respeto que se merecen los profesionales de distintas ramas Y nosotros que tenemos grandes amigos Yo tengo amigos, abogados Jurisconsultos y todo esto Que son parte de mi razón de vida Hasta como profesional de la comunicación Yo tengo gente que adoro Abogados Pero esa es una profesión Coño Defender esa turpena Defender una mujer Defender una persona que haga eso Que esté lidiando Y negociando Con niños especiales Oye Cuando se habla de niños Eso es una cosa Eso es una razón Y una cuestión excepcional Y de cuidado Y mucho más Cuando se habla de niños especiales Niños autistas Esta tremenda Óigame Medicando Terapia Esto A niños especiales Y venir Y tú como abogado Porque la constitución La respeta Por eso es que mucha gente dice Que la constitución Hay que romperla Y limpiarse el trasero Porque Defender esa vaina No es solo esta constitución Y los tratados de Viena Y de todas esas vainas Y de todas esas vainas Garantiza la defensa Del imputado El tribunal de la Haya Y toda esa vaina Para defender estos malditos delincuentes Pues el mundo siempre estará Lleno de delincuentes por eso Tú sabes lo que Que le toque Que esa señora tenga el derecho Que le asiste De que la defiendan Garantizado en la constitución Garantizado en la constitución El derecho Después que ella está jugando Con la salud De decenas de niños Y con la esperanza de los padres De ver una mejoría Y lamentablemente Ni una pizca de decencia De arrepentimiento Ha logrado tener Como madre Como mujer Tratar a estos infantes Y decirle a los padres Si en un corto plazo Dos años Ellos se van a recuperar Incluso intentar Asociarse con salud pública Para que reconocieran esta clínica Manteniendo titulaciones falsas De otros países Tú sabes Que ahí falló Ahí fallaron los controles Del estado Porque no es posible Que durante años Esa mujer Ella tenía una licencia Tenía una licencia Para funcionar Una madre Y oye porque fue El problema Que salió a la luz Este caso Porque una Una socia De ella Una socia De ella Se desligó De esa clínica Para montar Para montar otra Y ya estaba montando otra Con otros socios Y la Y la tiró Para adelante La choteó La choteó Y comenzó a decirle Empezó a llevarse A los clientes A los clientes Porque así es que los ven Hoy el estado Nuestro Y el estado Y salud pública Y salud pública Hoy el gobierno Nuestro ¿Dónde estaba salud pública? Ellos tenían número De registro Y todo para funcionar Como institución No pero salud pública Salud pública Es que tiene La capacidad De habilitar A esos centros Porque deben Ir a vigilar Deben ir a contactar Pero el DNI Los calieses Del gobierno Deben saber Que una vaina Así existe Es que óyeme Es un centro También ubicado También organizado En un lugar De prestigio Con algunos Psiquiatras Y psicólogos De prestigio ¿Tú sabes cuando yo sé? ¿Tú sabes cuando yo sé? Cuando una persona Es culpable ¿Cuándo? Cuando Cuando me presentan El abogado Que tiene Todo el que me lleva A mí a cándido Sismo de abogado Yo sé que es culpable Todo el que me lleva Óyeme Óyeme Todo el que me lleva A mí de abogado A que tiene Jochi Gómez ¿Cómo se llama? A Valcácer Todo el que lleva A Valcácer Olvídate que es culpable Y a otro apellido Salcedo Porque hay un grupo De abogados Del diablo aquí A otro A apellido Salcedo Oye A Carlos Salcedo El que llevó A Carlos Salcedo Es porque es culpable El otro de los narcos El albu ¿Eh? Félix Porte Félix Porte Todo el que está preso Por droga Félix Porte está defendiendo A las familias De las víctimas En este caso Él vino en este lado A abogar por la familia Félix Porte divide el asunto Félix Porte defiende Siete narcotraficantes Y después tres de la familia Vamos a poner a Félix Porte Que está ahí en video Si lo tiene listo Señor director Lo puede colocar a Félix Usted lo tenía en pantalla Para que Te importaba En Estados Unidos Porte El trabajo arduo Que hizo Este tribunal Colegiado En realidad Estamos satisfechos Por dos cosas Primero Que fue declarada culpable Y segundo Por la condena Que ella recibió Y tercero Porque obviamente Los jueces Entendieron que Debía Haber Una indemnización Esta Condena De hoy Yo creo que Marca un precedente A una persona Que Quiera ejercer la medicina Sin tener Calidad Sin tener los títulos Esto hoy Ha sentado un precedente Y estoy muy contento Por el hecho De que haya sido Declarada culpable A pesar de todas las mentiras Que ella trató de decir Trató de decir Que era gerente Trató de decir Que era maestra Y aquí Ella no ha presentado Título de nada Entonces Vamos a esperar Ver La sentencia De manera completa Para nosotros Valorarla Pero En principio Es una sentencia Que en realidad Alegra a los padres Que están detrás de mí Porque Oiganme Ustedes no saben Lo difícil Que es Para un profesional De la medicina De verdad Tener un S4 No solo el S4 Que le habiliten Una clínica Que le habiliten Un centro Los controles Rigurosos Las certificaciones Y como esa mujer Sin ser profesional Pasó todos esos controles Esos filtros Que no los pasó O los pasó Porque falló todo O porque pagó No pero falló Falló porque pagó O pagó O pagó en efectivo O pagó en En especies No No creo Ahora ella está delgada Porque en medio del proceso Se hizo una bariátrica Pero cuando ella comenzó Y por eso no estaba en Federica Pues no fue en Especies Si ella tuvo que hacerse Una bariátrica No pagó en Especies No pagó en Pagó en efectivo En efectivo Si Y ella se ha dedicado Durante todo este tiempo A A tratar de ser Influencer En las redes sociales Oye Con una serie de videos Oye Con unos relajos Y unas cosas Oiganme que yo me digo Caramba Que tipo de ser humano Puede ser una persona Que haya cometido Lo que ella cometió Y esté jugando Y esté jugando Y esté jugando Y esté jugando Y esté en las redes Y esté jugando Como que nada pasó En esta sociedad Como Mira y me trae Mira la ahí Mira la ahí Cuando ella estaba Pasada de libra Ay coño Mira la ahí Ay mamá Me trae a la memoria Con esa facha Fue capaz de papeleta Roberto Que pasó la clínica Mira Mira me trae a la memoria Un caso Mira que fea Mira Cochland Cochland Ese era el centro Así se llamaba Miren Me trae a la memoria Este caso De esta neurocientífica Farsante Algo que Que anda rodando En las redes sociales Hace muchos años De un caso De los años 80 En Alemania Una señora Que puso en manos De De un profesional A una de sus niñas Y este se la violó Se la violó Luego La violó Durante mucho tiempo Cuando la muchachita Ya comenzaba A tratar de hablar De comunicarse Con alguien Se lo dijo A un amiguito Algo Él Él la mató A la niña Y la madre Tranquila Lo llevó Lo llevaron a juicio Y ella En una sala De audiencia Ella fue con un camisón Así Con una pistola Y cuando lo pararon A declarar Ella se paró Detrás de él Y le dio Cuatro tiros Cuatro tiros Óyeme Uno no apela A la venganza Pero cuando uno ve Seres humanos Así La pistola De la mamá Tenía cuatro tiros Porque la agarraron Debió darle Todos los tiros Que tenía la pistola Cuatro disparos Porque Era un hipócrita De doble moral Este señor Usted dice Mire coño Usted que tenga Una hija Especial La sometieron A ella Le dieron Le pusieron Cuatro años Cumplió año y medio Y un juez Para su casa Como debe ser Para su casa Porque hay un reguero De rastrero Que uno dice Que es bueno Que debió darle Más tiros Y te quieren criticar O sea Defendiendo a un tipo Que le lleva A una niña enferma Y él la viola Y luego la mata Y él la viola Y después la mata Entonces Si uno dice Que es bueno Que lo mataran Al que hizo eso Hay unos dobles Morales No por eso Él no debería decir La biblia No dice eso En la televisión No se debería decir Coño Pendejo Por eso que Que el mundo Anda como anda Por tanta Permisibilidad Que hay Con ese tipo De casos Coño no joda Pero hermano Hay como posible Que un ser humano Que un médico Tu te imaginas Que tu le lleves Tu hijito Tu hijita Enferma Y un pendejo Te la viola Y después que te la viola También te la mata Y en este caso Que esta violó La confianza De tantas familias De tantos niños Jugar Con la salud De esos niños Cuando tu vienes a ver Cuando tu vienes a ver Esa señora Tiene problemas De personalidad Cuando viene a ver Porque ella es demasiado fea David David no solo eso Los medicamentos Que indicó Ay si Ay que tiene Ay que tiene Ay que tiene Ay que tiene David Y todos esos medicamentos Que ella indicó Que uno no sabe Lo que pasó Hoy hay pobres Y feos Que están encojonados Porque no se Lo tuyo es extremo Y esto se dice Ah si Eso es al pan pan Y al vino vino Mientras seguimos con eso Nosotros vamos a una breve Pausa comercial Tú sabes pues Tú ves ese rostro así Y volvemos a ver ¿Por qué le llaman La médica La vaina Elizabeth Elizabeth Tú sabes pues Tú ves ese rostro De esa joven Tú ves a Elizabeth No joda coño Se hizo una vallada Volvemos Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo De Luna TV Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo